Hola amigos de Ruta Motor, ¿cómo están? Soy José Ignacio Gutiérrez. Hoy nos encontramos acá en la localidad de Matanzas para conocer y manejar el vehículo que tengo aquí a mis espaldas. Se trata del Renault Quid Fase 2, la actualización del Quid que se lanzó por primera vez en Chile en marzo de 2021. Es un importante upgrade en materia visual, ya lo vemos ahí con su nueva trompa. Y también en términos de seguridad porque el modelo incorpora por primera vez de serie el control de estabilidad. Los invito a que se suscriban a nuestro YouTube y también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que lean por supuesto nuestro sitio RutaMotor.com Como decía, esta es una actualización del modelo que se lanzó en 2021 y que ataca principalmente en lo visual al frente. Podemos ver acá por ejemplo esta luz DRL, una luz de circulación diurna, en la parte superior del frontal. Y acá abajo quedaron los faros principales que son de tipo halógeno y que reemplazaron a los faros neblineros que tenía la versión anterior. Acá simplemente no hay luces neblineras. Acá podemos ver por ejemplo, estas de acá dentro son las luces de estacionamiento y las de acá son las luces bajas y altas. Si nos movemos por el costado, vemos que esta versión, que es la versión intermedia llamada Intense, sigue teniendo estos embellecedores de llanta, que en el fondo es una llanta de fierro por dentro, pero que tiene este tipo, esta especie de plástico que va fijada a la rueda con pernos. Son solamente tres pernos. Ya conocíamos este particular modo de apernadura del Renault Kwid. Bueno, en esta versión se mantiene. Si vamos por el costado, por ejemplo, acá vemos también cubiertas de espejo color negro. La otra gran modificación tiene que ver con la vista trasera, que en esta versión Intense intermedia, por primera vez incorpora apertura de portalón desde el puesto del conductor. Y también aquí una luz LED, que en este momento vamos a encender las luces. Ahí sí se ve una luz de circulación diurna de tipo LED. La de freno sigue siendo evidentemente halogena. Ya en el interior también hay bastantes cambios, o al menos cambios que se notan, para quien conocía ya el anterior Kwid. Por ejemplo, esta pantalla, en este caso es de 8 pulgadas. Aquí podemos ver, antes tenía aquí un botón de volumen, y también para encender y apagar la versión anterior. En este caso, tiene una perilla del volumen aquí al costado. Esta pantalla es de 8 pulgadas, la anterior era de 7, y tiene un botón para cuando está conectado a Apple CarPlay o Android Auto, para darle órdenes a la pantalla para que pueda, por ejemplo, realizar llamadas, poner música o responder un mensaje de WhatsApp. Acá tenemos los comandos para subir y bajar el botón. El vidrio, aire acondicionado manual. Y acá tenemos otro cambio importante. Un panel de instrumentos, de tipo digital con un clúster en el medio, que nos va indicando consumos. Por ejemplo, 13,9 litros cada 100 kilómetros. La velocidad media. La distancia recorrida. En 2,50 kilómetros. La autonomía que queda con este tanque, que está casi 3 cuartos. Siguen echándose menos algunos elementos, como por ejemplo la regulación de altura y profundidad del volante, y también la del asiento, que la verdad es que uno queda bastante alto. Siguiendo por el lado de las novedades, acá encontramos otra que se encuentra a partir de la versión Intense, que es justamente esta, la intermedia, que ahora tiene regulación eléctrica de los espejos. Bajo el capó, la verdad es que no hay cambios. Se mantiene la sociedad compuesta por un motor aspirado de un litro, de tres cilindros, que desarrolla 66 caballos y 91 kilómetros de par a 2.850 revoluciones por minuto. El motor está pareado en las tres versiones, ya sea en la versión Zen, en la versión Intense y en la versión Outsider, con la caja manual de cinco marchas. Bien amigos, ese ha sido el video de presentación del Renault Quibb en Chile, la versión 2022. Aquí atrás tengo el Quibb Zen y allá, en color gris, está el Quibb intermedio, la versión Intense. Esta versión de acceso comienza en los 10.390.000 y también le vamos a dejar los precios de la versión Intense y también de la versión Outsider. Los puntos más destacados de la nueva generación, de la fase 2 del Renault Quibb, bueno, sin duda, el hecho de la nueva pantalla, que recordemos está disponible desde la versión Intense hacia arriba, vale decir, Intense y Outsider, y sobre todo el tema de equipamiento de seguridad, porque ahora el Renault Quibb incorpora por primera vez el control de estabilidad, un elemento muy necesario que evita muchos accidentes, está demostrado. Y bueno, ahora es una gran noticia que esta versión ya lo incorpore de serie. Recordemos a fin de año, cerca de octubre, va a ser ya requisito para cualquier modelo cero kilómetros que se venda en el país, pero bueno, Renault va un poquito antes a esa normativa. La verdad es que es un modelo que entra de lleno de nuevo a competir con su gran rival en este segmento, que es el Suzuki Espresso, y también puede ser por ahí el Fiat Mobi, también de origen brasileño. Así es que, bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, y de leer todos los detalles de este nuevo lanzamiento en nuestro sitio web. Nos vemos a la próxima.